Música Yo vengo de un pasado muy difícil. A la cuarta edad, mi mamá murió. Mis hermanitos y yo fuimos criados por mi abuelita. Música Música Cuando tuve 12 años, fui rectada por una persona. Me tuvo encerrada todo un año. Fui muy maltratada, abusada por él. Violaciones, maltratos, golpes. Yo tenía mucho odio de él. Yo no quería nada con él. Luego fueron por mí porque se dieron cuenta a través de la cuñada de mi hermana porque yo fui a la tienda y allí me encontró ella. Y así se dieron cuenta mi abuelita y mis tíos. Y fueron por mí a rescatarme. Después de que terminó esa tragedia en mi vida, mi espíritu estaba... No sentía que estaba viva. Yo estaba... Era una persona infeliz, con un vacío que nada me inspiraba, nada. Me sentía frustrada, me sentía que no tenía valor como persona, como ser humano, como mujer. Y eso me llevó a una vida de vicios. Tomaba y luego conocí a mi esposo. A él lo quería mucho, pero él me daba todo, pero no lo tenía a él porque él se dedicaba mucho a otras mujeres. Y tomaba mucho, andaba con sus amigos de parranda y todo. Cuando mi hija tiene dos años, mi hijo tiene uno, yo decido dejar a mi esposo. Me fui de su vida. Y según yo me fui para que mis hijos no vieran malos ejemplos en casa. Y yo me iba a trabajar, pues para el sustento de ellos. Y caí nuevamente en el alcohol. Y de ese vicio, caí en el vicio de las drogas. Y así sucesivamente me iba envolviendo en muchas cosas muy malas. Yo caí en depresión. Mis días fueron muy difíciles. Las noches me daba mucho miedo dormir porque sentía que algo se me subía. O sea, llegué al extremo de dormir en el baño con mis hijos. Ahí nos metíamos a dormir. Todo para no estar en la cama porque cada vez que estaba yo en la cama sentía que algo se me subía. Mi momento más difícil que me hizo como tocar fondo. Fue cuando mi hija me miró que estaba tomando droga. Que me hizo como decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Hasta dónde estoy llegando? Al punto de ya no tener respeto por mis hijos. Llegué a la Universal a través de un programa de televisión. Cuando terminó la reunión, yo salí como que se me había quitado un peso de atrás de mi espalda. En ese día yo dormí como una bebé recién nacida. No me dio miedo. No sentí ningún ruido. Nada me interrumpió mi sueño. Y luego, después de un tiempo, empecé a escuchar de la campaña de Israel. Yo no sabía ni entendía nada. Más todo lo que decía el hombre de Dios en el altar. Cambia vidas. Yo participé de la hoguera santa y mi pedido fue por mi vida espiritual. A los pocos días, me empecé a sentir mucho mejor. Empecé a ver cambios en mi vida. Y eso me gustó. Pero había algo que no llenaba por completo mi vida. Y esa era la ausencia del Espíritu Santo. Porque yo escuchaba hablar del Espíritu Santo. Más no le ponía interés. Llegó la hoguera santa nuevamente. Decidí participar por el Espíritu Santo. Escuché hablar en ese día, una prédica, que si uno quería recibir el Espíritu Santo, tenía que vaciarse. Y yo me preguntaba, ¿cómo vaciarse? Me puse a analizar mi vida, de mi pasado, del odio que tenía del hombre que me hizo tanto daño en mi niñez. De la frustración que traía. Me dolió, pero lo hice. En el orgullo, porque tenía mucho orgullo. Pero decidí entregar todo eso en el altar. Yo recibí el Espíritu Santo. Dios me regaló ese tesoro maravilloso. Un momento maravilloso en mi vida. No tengo palabras para expresar lo que en ese día experimenté. Fue una cosa gloriosa. Muy lindo. Y desde allí, mi espíritu se llenó como de fuerza. Que nunca yo iba más a estar sola. Que yo iba a poder todo lo que yo me decidiera hacer. El Señor nos dio la bendición de tener tiendas de abarrote, rancho. Y en el rancho se cultiva pitaya, limones, chile habanero. Y también tenemos la casa, coche. Y ahorita estoy próxima a que me entreguen mi coche del año. Gracias a Dios, ahora somos una familia muy bendecida, libre de vicios. Porque el Señor vino a transformar totalmente toda nuestra vida. Ahora hay paz, amor, confianza y respeto. Mi esposo y yo ahora somos muy felices. Nos llevamos muy bien. Gracias a Dios. Y nos amamos mucho. Mis despertares son llenos de paz. Porque sé que el Espíritu Santo, Él es mi guía. Que me dirige, que me orienta, me prepara, me capacita para lo que vamos a hacer en ese día. Y siempre, Él es mi guía. De día y de noche, donde yo voy. Él es todo para mí.